Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Viernes 5 de julio Alegres el corazón de los que busquen el Señor. Busquen al Señor, y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Por eso, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós Escuchen esto, los que buscan al pobre, solo para arruinarlo, y andan diciendo, ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes, para vender nuestro trigo? ¿Y el descanso del sábado, para reabrir nuestros ganeros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran, y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día, y, a plena luz, cubriré la tierra de tinieblas, convertiré en duelo las fiestas de ustedes, y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sallal, y se rapen por completo la cabeza. Ese día, será como de luto, por el Hijo único, y su final será de llanto, y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces, andarán errantes de norte a sur, y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Con todo el corazón, Señor, te busco. Con todo el corazón, Señor, te busco. Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor, y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón, te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad, y a tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Aleluya, aleluya. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya. Lectura del santo evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pasa y nos llama. Y hemos de dejar cualquier valor para poder seguirlo a él de todo corazón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Victor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy, como todos los bienes, recordemos la pasión de Jesucristo. Jesucristo que fue vendido por Judas. Judas no solamente lo entregó, lo vendió. Porque el corazón de Judas amaba la riqueza. La riqueza no es mala. El dinero no es malo, dice el Papa Francisco. Pero que no nos domine la conciencia para hacer lo que hizo este Judas hace tantos siglos. Siglos. Amén. Naturalmente, en este tema, habiendo ayer nosotros tenido un anticipo, sentimos hoy un tema nuevo. El tema de la apertura a Dios. Me comentaba un joven que tenía una carrera muy próspera. Era joven profesional y le daban un buen empleo y naturalmente la familia se gloriaba y decía, bueno, ahora tenemos más medios. Sí, es bueno tener más medios. Pero este joven tenía un problema. Él estaba pensando en ser sacerdote, ¿no? Sentía una llamada de Dios. Al final, testigosamente pudo más la presión de la familia. Se quedaron como una familia más, como un poquito más de fondos, pero sin un sacerdote, que vale mucho. Estamos nosotros a pocos días de celebrar el Congreso Eucarístico Nacional. Y faltan sacerdotes. No solo porque la juventud del mundo está disminuyendo, sino porque el materialismo se apodera de los padres de los jóvenes. Hoy encontramos un caso de esta idolatría, como el Papa lo llama, idolatría de la riqueza, del dinero. Repito, el dinero y la riqueza no son malos. Al contrario, hay que multiplicarlos, pero que no sean el Dios que atrape el corazón. Dice Amós, escúchenos que buscan al pobre para arruinarlo. ¿Cuándo pasará el primer descanso del sábado para vender el trigo y para abrir nuestros traneros? La gente antes guardaba el domingo, hoy día nada. Domingo es el día donde más comercio se hace y Dios no tiene lugar. Es la gran verdad. Disminuiden las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandales. El famoso tema de la usura, ¿no? No, alguien tiene necesidad, me aprovecho, para darle un poco y recibir más. Eso es idolatría. Por eso dice, convertiré en duelo las fiestas y en gemido sus canciones. Qué tremendo, porque Dios habla de un futuro negativo para esta gente. En el Evangelio tenemos un caso opuesto. Un hombre que lo tenía todo, tenía su buen empleo, trabajaba para el sistema tributario, ¿verdad? Mateo. Tenía su mesa de impuestos, tenían fama de ladrones un poquito los del sistema tributario, los famosos publicanos, pero bueno, no dice que lo era, porque pasó Jesús y lo llamó y le dijo, sígueme. Y dejando la mesa con toda la plata, no sé si después le pidieron cuentas, se fue e hizo una fiesta. La fiesta la hizo porque había encontrado un tesoro mayor. Jesucristo el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente tenemos a Dios como el valor más grande de nuestra vida? ¿O lo ocupa aquel objeto, aquella cantidad de dinero que tenemos, aquel amigo que tiene muchos bienes? ¿Es Dios nuestro tesoro mayor, aquel que nos lleva a ser justos especialmente con los más pobres, sin valernos de nuestro poder económico o legislativo? Y la segunda pregunta es esta. ¿Nosotros dejaríamos algo por el Señor en el sentido como lo hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Les contaba de este caso de este joven que después de mucho, al final dijo, me quedaré siempre pensando que pude darle seguimiento a la vocación, pero no lo hizo. Pudo mala presión de la familia. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que pasa y llama, y dichoso el que descubre el valor de su persona, y le decimos, oh Cristo, gracias porque mediante tu espíritu amaste, como dice Papa Francisco a Mateo, y te diste cuenta de que estaba arraigado en sus cosas, pero también le diste la fuerza de seguirte. Danos, Señor, el don de tu Espíritu Santo para que tengamos la sabiduría de dejar cualquier posesión para hacer tu voluntad. Ni los bienes son malos, ni tenernos es malo, pero cuando esto se convierte en un ídolo, entonces podemos caer en toda suerte de injusticia y de maldad. Que podamos, Señor, como Mateo, seguirte, porque nosotros somos los enfermos, y tú dijiste, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 118, con todo el corazón, Señor, te busco. Con todo el corazón, Señor, te busco. ¿Quién podía decir esto? Mateo no era un hombre malo, no dice que era un ladrón publicano, uno que se levantaba el dinero del sistema tributario. Sin duda, le tocó trabajar de eso. Ojalá que todos los que tienen en sus manos la administración no roben, porque ese es uno de los lacras, de los cánceres de América Latina y del mundo. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos en Jesús que pasa y llama a este hombre que tenía un puesto importante, y él se levanta y lo sigue y hace una fiesta. Porque en él se cumple lo que dice el Salmo, con todo el corazón, Señor, te busco. Hoy, finalmente, en la acción, estando en estos días del Congreso Eucarístico Nacional, hoy es el Día de la Caridad, hoy es el día en que dejamos lo que tenemos para compartir con los pobres. En ese sentido, hermanos, seamos generosos. Recordemos que por cualquier circunstancia podríamos también estar en una pobreza, pero quizá no tenemos tan poco como otros si lo tienen. Acordarnos de este día de ayudar a los necesitados. En segundo lugar, recordar, hermanos, que hay mucho pobre espiritual. Hay muchos que han hecho una idolatría y que tienen miedo de pender un centavo cuando tienen trillones. Pidamos por los que están haciéndose ricos en las guerras, con esas matanzas de bombas que han matado miles y miles. Y que en todo esto nosotros, viendo a Jesucristo en la Santísima Eucaristía, le digamos siempre, Señor, te seguiré, porque tú eres el mayor tesoro. infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado, San Mateo Apóstol, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.